Bueno, quiero... El hijo bueno a su casa vuelve. Nosotros tenemos algunos clientes que en temporadas del año... Déjeme decirle, hay veces que el juego se aprieta. Gracias a Dios, no ha sido la situación de este cliente que vamos a dar las gracias, no. Es un negocio que, bueno, nació como la uyama, dice la gente, con la flor allá. Ese negocio, pienso yo, como decía mi mamá, ¡Ay, tú naciste como la uyama! Y yo le preguntaba a la vieja, pero lo que ella me contestaba, No lo puedo decir aquí, la gente lo sabe. De todas maneras, mofongo mi terraza. Le quiero darle las gracias a Grisel, digo a Grisel, no, a Toni y a la doña también. A doña Victoria y a Toni. Doña Victoria y a Toni, que son amigos nuestros. A partir de hoy conectamos de nuevo, gracias a las gestiones de nuestra embajadora en MOCA, la señora Grisel Genao y el señor embajador Toni Genao. Conectamos de nuevo con ellos. Es un lugar que siempre vive lleno de gente. ¿Por qué? Por la calidad de los productos que ellos ofrecen y por el don de gente, de la doña y de Toni. Además, el personal atiende a ustedes. Usted sabe, uno se siente bien y los productos. Y, oiga, me se mofongo. La joven que está con nosotros, le encantó a quien me dijo, ¿Cuándo es que tú me vas a invitar? Y yo le dije, si tú pagas. Mentira, mentira. Dígame, doña. Gracias, Toni, por nueva vez entrar a la familia de ustedes y nosotros vamos a poner el nuevo comercial de Mofongo Mi Terraza, que sin duda es el mejor mofongo del país y está en MOCA, sin sucursales. Y este trabajo fue realizado por la gente de Dajani Studios con la voz de Toni Genao. Así que gracias y vamos a ver lo nuevo de Mofongo Mi Terraza. Antes de ver, lo debo decir públicamente, que nosotros, a nosotros nos gusta lo bueno. Claro. El periodo en que no tenía la publicidad, nosotros consumíamos. Claro, seguíamos yendo. No nos gusta cambiar de chaqueta. Lo bueno no se cambia. Vamos a ver el comercial nuevo de Mofongo Mi Terraza. Vamos allá. Somos esencia de un pueblo labrioso, entusiasta y creyente, que se levanta con el sol. Cada jornada es diferente y trae la promesa del nuevo día. Al abrir las puertas, recibimos tantas historias que nos llegan de diversos puntos del país y más allá, porque no importa la distancia cuando se prefiere la calidad y el sabor del mejor mofongo. Usamos productos naturales, frescos, elaboramos nuestro propio chicharrón y velamos por hacerte sentir como en casa. Porque Mofongo Mi Terraza es parte de la cultura y el sabor que nos identifica como mocanos. Y eso nos llena de orgullo. Mi Terraza, el mejor mofongo del país.